Tenemos entrenadores con la Sub-América Pumas, Betis, Austin Selección Nacional Entonces Que le tiene la madre Pero le gane unos canales Sigue Te dejó ganar Ya viste No, no Nadie te va a creer Muchísimas gracias a todos por estar acá Muchísimas gracias por haber confiado en esto que se llama EGK Muchísimas gracias por confiar en mi Por confiar en Elite Sport Desde mi punto de vista son grandiosos Grandiosas personas Ya hicimos grandes eventos ahorita Llevamos uno de Monterrey, Guadalajara, Puebla Este es el más grande El que más entrenadores tenemos Tenemos entrenadores de Cruz Azul, América Pumas, Betis, Austin Y Selección Nacional Entonces creo que va a ser un evento extraordinario Traten de aplicar lo que les digan De verdad, en tres días se ve un cambio brutal Aprovechen, aprovechen, pregunten Bueno amigos Pues sean bienvenidos a esta serie de blogs del EGK Camps De Elite Sport Una serie de entrenamientos Básicamente de primera división Así lo podemos resumir Y lo que verán a continuación Son simple y sencillamente calentamientos Más o menos serán ocho estaciones Con cada profesor, cada entrenador Y cada metodología distinta Bueno amigos Bueno amigos, pues así comenzamos Este blog del EGK Camps Mira nada más Un montón de gente Muy cool Mira nada más la canchita Qué lindo todo de 10 Muy, muy, muy lindo Espérame, me equivoqué, me equivoqué Me paso Ajusto Sujeto No quiero esto Si Si viene la pelota abajo Aquí Si Siempre por delante No quiero que me abren los codos ¿Vale? Si la pelota abre un poquito La pedalizo y sujeto ¿Vale? ¿Estamos? Y bueno amigos Pues así comenzamos Esta serie de calentamientos Acá tenemos Al entrenador de porteros De los Pumas De la Universidad de México Así es Nada más y nada menos Excelente profesor Espero volvérmelo a encontrar En algún momento Para todos No me hagan Aquí Si La pelota aquí O si no Aquí ¿Estamos? Más tarde podrán observar La sesión que tuvimos con él En portería grande Unos tiros Realmente brutales Y espectaculares ¿Vale? El uno Pasa al dos El dos pasa al tres Y vamos rotando Cuando Para la siguiente sesión Tocaba con Tony Doblas Así es El entrenador de porteros De Claudio Bravo Sí El portero Del Real Betis Balompié De España De la Liga De la Primera División De España Un profesor que de verdad Psicológicamente Te empapaba de conocimiento Sin gritarte Te presionaba muchísimo Y hacía que trabajaras Bastante bien Repito Sin dar absolutamente Ningún grito De verdad Quedé impresionado Con su forma De trabajar Desplazando Seguen Sigue Muy bien Juan Dale 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 Tú lo haces, pase y pase, tú haces, pase y movilidad, y tú, cuando estén al balón. La estaca, por ejemplo, como si fuéramos a hacer un 8, rodeo y salgo hacia mi lado derecho, me impulso para saltar con pierna izquierda, pierna derecha de protección, tindeo gritando mi nombre, me regresa la pelota, hace retrocarrela frenada, grita su nombre, esa autoridad, ahí ganamos autoridad, respeto con el rival. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Eso es! ¡Tu nombre! ¡Sale! ¡Que sigue! ¡Braséa! ¡Braséa! ¡Bravo! ¡Sale, Juan! ¡Sale! 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 ¡Baja al centro! ¡Braséa! ¡Braséa! ¡No olvides brasear, muchachos! Cuando estén dándole vuelta a la aposta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cristian! ¡Braséa! ¡Cambia! 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 ¡Gira! 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 ¡Sale! ¡Arriba! ¡Sale! ¡Lista! ¡Buenas! ¡Excelente, muchachos! ¡Buenas! ¡Excelente! Y bueno, pues así terminábamos ya esta sesión de calentamiento con más o menos 8 estaciones muy, muy intensas. Así que ya estábamos listísimos para ir a entrenar como profesionales con ejercicios en los cuales de verdad aprendimos muchísimo. De verdad, muchísimo. ¡Sale! ¡Rápido! ¡En posición! ¡Ahí! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Próximo! ¡Vamos! ¡Posiciona! Tocaba sesión con el profe Calixto Barrios, vamos, local de EGK Camps, un profesor bastante, bastante frío, pero del cual absorbías mucha enseñanza, dado esa frialdad. Es como yo lo pude entender. Te explicaba muy en seco las cosas y tenías que entenderlas muy rápido. No había tiempo para estarse deteniendo y estar preguntando. Gran profesor, un tiro muy potente. Ya verán más adelante los tiros que nos realizó. Y conozcanlo, vayan a su Instagram. Bueno, pues tocaba sesión ya de trabajo específico con Tony Doblas, el entrenador de porteros de Claudio Bravo, del Real Betis Ballompié, de la Liga Española. Y acá tocaba un ejercicio de muchísima coordinación, de muchísimo trabajo mental. Vamos, cuerpo y mente, tenían que estar 100% conectados para no equivocarse, ya que existía castigo. Y repito, el profe no gritaba, simple y sencillamente con algunas palabritas te ponía a punto, te ponía con una presión muy alta y te exigía bastante. Me llevo muchísima enseñanza de él, ya que me encantó su manera de trabajar. ¡Ay, casi! ¡Ay, ay, ay! Hay que destacar, amigos míos, que sí, era un campamento donde había mucha exigencia, pero todos principalmente la pasamos excelentemente bien. Muy bien, 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 no te va a poner fuerte, Felipe. Al portero no se le permite errar, y por eso tenemos que, esta tarea tan complicada, hacerla perfecta, ¿vale? Para que después, dentro del auto de tres palos, no nos equivoquemos, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, profe. Ah, gracias, profe. Y bueno, ahora sí llegaba este ejercicio espectacular que ya podrán ver el profe Gaitán, entrenador de porteros de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un ejercicio muy dinámico, de mucha velocidad, de mucha potencia, que solamente unos cuantos, los más ágiles, los que tenían más potencia, iban a poder llegar. Acá me di cuenta que me falta mucho por trabajar, mucho por mejorar, y para eso existen este tipo de camps, para llevar a cabo estas enseñanzas, para aprenderlas, para desarrollarlas y mejorar bien. Cuando pego, bien topido, cuando pego allá, le grito, solo, concepto, ¿perdió? Voy a reingresar a la portería, no me vayan hacia atrás, voy a buscar diagonal, ¿para qué? Para, exacto, aportar un poco el espacio, ¿sí? Puede ser que se las tire abajo, o que se las tire arriba, allá, a ver cómo andamos. ¿Cómo ando? Algo he de traer. A ver, solo, solo, ¡vamos! Ahí ya chale. Arro, vamos. Dame. Ah, donde lucha, hacia atrás. Tome. Toma, solo. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Porque yo la vivo desde ahí atrás! ¡Me encanta hacer bola! ¡Vámonos! 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 ¡Dépasté! ¡No te 것은? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Más bien! ¡Toma! ¡Muy bien! 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 Tienes que hacer el movimiento correcto, ¿sí? Siempre tienen que terminar... Aunque entre la pelota y sepas que va a entrar, ¿sí? Tienes que terminar el movimiento correcto, porque si no... La veo pasar... Primero empiezo con pasos cortos para después hacer explosivos. Pero que no nos coman a qué... La frustración de querer llegar. Y hago primero los pasos cortos, después lo voy a llegar. Muchas gracias. Gracias, profesor. ¡Bárbaro! 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 Bueno amigos, pues así llegamos al final de este video. Quédense para las siguientes partes en que vamos a conocer a las demás metodologías y obviamente a los demás profesores. Espero les haya gustado muchísimo. Si es así, ya sabes qué hacer. Suscríbete, un like y ya sabes que aquí tenemos mucho, mucho fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Buena!